Hola Leticia, buenos días, buenos días también a la audiencia. Recordemos que hoy la terminación de cédula es 2 y 3 para aquellos jóvenes que tienen 20 años en adelante. Nos encontramos en el Polideportivo Municipal de Fernando de la Mora, donde vamos a ingresar a lo que es la zona peatonal de este polideportivo y podrán observar que la gente ya vino desde la mañana a aguardar y tiene una capacidad aproximadamente de inmunizar a mil personas por día este vacunatorio y lo que estamos observando ya es esta cantidad de gente aguardando. Todavía cerrados los puestos de vacunación, esperamos los vacunadores van a ir llegando 7 de la mañana para empezar a inmunizar a esta población joven que con ansias estuvo esperando la vacunación. Vamos a consultarles desde qué hora llegaron. Hola, buenos días. ¿Desde qué hora estaban aguardando? Desde las 5. 5 de la mañana acá. Una jornada bastante tranquila también porque ni siquiera hace tanto frío. Sí, no, no, no. Está hermoso el clima. ¿Por fin llega a este grupo etario la vacunación? Sí, sí, sí. ¿Cómo sorteaste toda esta pandemia? ¿Cuidarse bastante supongo porque uno sale a trabajar, pero se queda la familia, el adulto en la casa? No, eso sí, siempre cuidando a la familia, tratando de cuidar a la mamá, papá y eso. ¿Y, pero pudieron sortear bien durante esta pandemia? Sí, sí, tranquilo, muy tranquilo. ¿Nos cuidados funcionaron? Sí, sí, mucho, muchísimo. Y ahora con la vacunación va a ser más fácil. Ay, genial, genial. Estoy muy feliz por eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir consultando, pero desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana que ya está. Hola, buenos días. ¿De qué hora estás esperando? De las 5 y media. 5 y media. Después de acá te vas a trabajar, supongo. No, no, me dieron permiso un día completo. La jornada laboral. Exactamente. Porque no sé si le da un poquito de miedo a lo que puede surgir después de la vacuna. La verdad que no, tienes que tener fe nomás y sé que todo te va a salir bien, te va a salir bien nomás. ¿Por fin llega a los jóvenes? Claro que sí. Gracias a Dios me llego. ¿Sos universitario? No, no, en trabajo. Solamente trabajo. Trabaja. Y costó un poquito en esta pandemia con los padres a veces llegar a la casa, tener un adulto en la casa. Sí, sí, claro que sí. Siempre al llegar desinfectar, me desinfectaba todo completo porque ellos pues son más propensos a esto. Claro. Nosotros capaz me agarren un poco leve, pero a ellos son muy propensos a esto que le agarre mal. ¿Cuántos años tenés? 20. 20. Muchas gracias. Entonces, como podrán observar, Leticia, esta es la cantidad de personas que ya está aguardando y los primeros que están en esta fila ya son aguardando desde las 5 de la mañana. Ahora les quiero mostrar lo que es la zona autovac porque esta es la parte peatonal y ahora nos vamos a dirigir a lo que es la zona autovac en donde también desde muy temprano se estuvo aguardando lo que es la presencia de gente. La temperatura, Leticia, es bastante agradable el día de hoy, así es que no fue una noche madrugada complicada para aquellos que tenían que estar desde temprano en los vacunatorios, aunque este grupo etario no es de madrugar mucho, ¿verdad? Ya se van más en horas de la tarde a hacer los recorridos en los vacunatorios. Recordemos también que hoy es el último día de esta semana, por lo menos, de aquellos que se pueden inmunizar en la edad de los 20 años en adelante. ¿Por qué? Porque mañana va a ser el día de los adolescentes de 12 a 17 años con enfermedades de base demostrable con certificado médico. Así es que hoy va a ser este grupo etario uno de los últimos en vacunarse porque van a retomar recién el día lunes 26 de julio con el calendario de vacunación, terminación de cédula 4 y 5. Recordemos, hoy es 2 y 3 y mañana viernes no habrá vacunación para gente de 20 años. Va a ser vacunación exclusiva a adolescentes con patología de base de 12 a 17 años. ¿Me dirán qué pasa el sábado que vamos a estar inmunizando también a esta población? No, el sábado va a ser día exclusivo para segunda dosis y el domingo 25 de julio también día exclusivo para segunda dosis. Retoma este grupo etario de los 20 años recién el día lunes, Leticia. Así es que hoy es prácticamente este último grupo que se va a poder inmunizar. Recordemos que en el ex-aratirí ahí sí pueden irse todos los jóvenes el día de hoy. Si, por ejemplo, te tocaba recién el lunes por terminación de cédula, te puedes ir hoy porque ahí está liberada por terminación de cédula. Así es. Y recordemos que funciona las 24 horas. Creo que es la opción que están tomando los jóvenes, los vacunatorios con las vacunas liberadas, por decir de alguna manera, ya que no dependen de la terminación de cédula. Se toman las horas que tenían que tomar, se van en grupo y realmente fue muy alentador ver ayer la fiesta que armaron nuestros jóvenes y por sobre todo la lección que le están dando a los mayores. De la participación y la conciencia que tienen nuestros jóvenes yendo masivamente a inocularse. Así que, bueno, una jornada entonces que se desarrolla normalmente ahí en Fernando de la Mora. Lore, nosotros seguimos pendientes. Es una mañana bastante agradable, como bien decías, con 11 grados de temperatura que va a seguir en aumento todavía. Gracias, Lore.